Hola, ¿qué tal amigos? Aquí está su amiga Cristal y aquí le damos con una canción de las edades, ya la había cantado, pero se me cortó al final, pero me dieron ganas de cantarla, así que le damos. Vámonos, reacción. Me encanta esta canción. ¿Para qué me haces desprecioso si se nota que me quieres? Ya no te hagas más la martir, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú. Mi vida te necesito. Mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. Te amorí a ganar, sí que me Denisan me hacen. Tú crees que me gustó, increíble mi vida, me enseñó. Avienza la ganadería.